Música Bendiciones para todas esas vidas que se conectan Estamos comenzando unos minutos Así que quédate con nosotros Esto es Preguntas y respuestas Estamos aquí Jesús Recuérdate conectarte con nosotros Y poder Muy importante El poder estar Conectándote Con nosotros A través de La aplicación es muy importante Estamos probando un equipo nuevo Y es muy importante que Comentes para saber que estás conectado con nosotros Ya que todavía este equipo O este formato no nos sale Las personas que se conectan a menos que nos escriban un comentario Así que es importante que nos escribas un comentario para poder saludarte en vivo y poder contestar tu pregunta Para los que se conectan por primera vez Este es preguntas y respuestas Este programa o esta transmisión que nosotros siempre hacemos es contestando preguntas según la Biblia Así que te invito a que compartas con nosotros y te conectes con nosotros en esta temporada Bendiciones para ti y para los tuyos Dios me los bendiga de manera especial Síguenos en todas las plataformas sociales Facebook Aquí lo puedes ver Facebook Y YouTube también lo puedes ver en YouTube Así que síguenos en la plataforma Comparte el video Y esto es preguntas y respuestas Necesitamos Norma Matías Bendiciones para ti De donde nos saluda De donde nos escribe Bendiciones para ti Que estás conectado con nosotros Bendiciones Acuérdate que tienes que comentar Para que podamos ver tu Tu comentario Y tu pregunta Así que preguntas y respuestas según la Biblia Si usted pregunta Nosotros contestamos Vamos a estar unos ratitos por acá Ricardo Bendiciones para ti Acuérdate que me tienes que comentar En el post Para poder ver que estás en vivo Si no me comentas No sé que estás en vivo Porque la aplicación todavía No nos permite ver las personas Que se conectan A menos que comenten Así que comenta algo Y aprovecha y pregunta Preguntas y respuestas Según la Biblia Por favor No queremos entrar en el punto De lo que es la doctrina Así que Si tú no quieres que toquemos El punto de la doctrina Por favor No tocamos ese punto Doctrina Por favor Ya que la gente se siente Como incómoda Desde Staten Island Bendiciones para ti Norma Norma Matías Desde Staten Island Que nos está viendo Por favor Sumamente importante Que nos Que nos escribas De donde nos estás viendo Y que comentes Según En el comentario En este live Para poder Ver la pregunta Así que Los que se conectan Por primera vez Estas preguntas y respuestas Aquí te vamos a contestar Preguntas según la Biblia Para que sea de Edificación para tu vida Para los que no me conocen Respondo El apóstol José Negrón Por aquí está conectado También por aquí Mi nombre Así que Nos pueden seguir En todas las plataformas sociales Y Y ser de bendición Para ti Así que Escribiendo De donde nos ves Y haz la pregunta Que tengas según la Biblia Para poder ser De bendición Para tu casa Para tu familia Y para los tuyos Comparte este video Con algún amigo Con algún hermano Y que podamos Ser de suma bendición Para cada uno de ustedes Así que Vamos Estoy esperando por ti Pregúntame Según la Biblia Que nosotros te vamos a responder Según la Biblia Vamos a ver Bendiciones para Jessica Martínez De New Jersey Bendiciones Bendiciones para ti también Que estás conectado Todas esas vidas Que están conectadas Por favor Me tienen que escribir Me tienen que comentar En el live Para poder saludarlos Si no No los puedo ver Pastor Edikel Bendiciones Y saludos De República Dominicana Un abrazo Mi hermano Bendiciones allá República Dominicana Todavía extrañando El salami El mangú Dios mío República Dominicana Tremenda patria de fuego Hemos tenido muchas experiencias En República Dominicana Y este año Estuvimos cuatro veces allá Este año Así que Vamos a ver Si el año próximo Volvemos a República Dominicana Todavía no tenemos agenda Para República Dominicana Pero Dios conoce todas las cosas Así que Bendiciones para ustedes Les pido Que comenten en el video Ya que como les dije al principio Durante el día Estamos probando un nuevo proyecto Este nuevo proyecto Necesitamos La resolución Podemos aquí poner varias cositas Como Déjame ver aquí Alguien que me está preguntando No puedo preguntar Pero déjame entonces Verificar su Facebook Me están escribiendo Tienes que enviarme Déjame escribirle aquí Tienes que enviarme una solicitud Ajá Vuelva pronto Vuelva pronto Vamos a ver Envíame una solicitud Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Vuelva pronto Bueno sí Si el señor lo permite Y si el señor nos da el permiso Vamos a estar allá Eric Iglesias Desde Miami Bendiciones para ti Eric también Acuérdate que Si me estás viendo Por primera vez Estamos probando Un nuevo proyecto Donde nos permite Poner varios features Por ahí Puse mi nombre Varios features Y estos features Que nos permiten Es para poder Hacer un par de cositas En esta nueva aplicación Por ejemplo Síguenos en las plataformas Sociales de Facebook Síguenos también En la plataforma social De YouTube Ahí está también Apóstolos en el grón Nos permiten hacer Varias cositas Estos features Así que Estamos probando esto Pero necesitamos Necesitamos que Nos comentes Para ver que Te estás conectado Aquí con nosotros Y puedas compartir Este video con otros Con un amigo Con un ser querido Bendiciones para ti Yesene también Que está conectada Las personas que Quieren hacer preguntas Llegó el momento Estas preguntas y respuestas Para poder Contestar tus dudas Y tus preguntas Ajá La última cosecha Ajá ¿Qué me quieres preguntar Lady Aquel, Pastor? ¿Qué quieres saber De la última cosecha? Ya la última cosecha No existe La última cosecha Pasó a Como decimos acá Los boricos A mejor vida Ya nosotros El Señor nos dio La bendición De poder Ser transicionados A casa de milagros Y liberación Si acaso Me preguntes eso Eso es a lo que te refieres Así que te invito Que preguntes Vamos Pregunta según la Biblia Nosotros te vamos a responder Según la Biblia Yo sé que hay mucha gente Que está conectada Aquí con nosotros Necesito que me comentes De dónde me estás viendo Y la pregunta que tengas Es muy importante Eso La pregunta que tengas Es sumamente importante La pregunta que tengas Es sumamente importante Hay gente Que está dispuesta A preguntar Así que usted pregunta Que nosotros estamos dispuestos A contestarte Según la Biblia Hay gente que no saca Tiempo para contestar Yo quiero sacar Este tiempo Y este espacio Para poder contestarte Para poder contestarte Así que te invito A que A que me preguntes Según la Biblia Y nosotros te contestamos Y por favor Si me estás viendo Por primera vez Estamos probando Un nuevo producto Un nuevo proyecto Así que por favor Escríbeme Los que se van conectando Quiénes son Para saber cuántos Hay conectados Y para saber Cómo están Ok Cambiaron el nombre Bueno y de aquel Dios nos entregó Una visión Hace un tiempo atrás Y ahora mismo Fue que se En estos últimos meses Fue que se pudo El cumplido Iglesia La Última Cosecha Pasó A ser transicionada A Casa de Milagros Y Liberación Así que Si esa es tu pregunta Ya no trabajamos Bajo el mismo nombre De Iglesia La Última Cosecha Trabajamos Bajo el nombre Casa de Milagros Y Liberación Así que para todas Esas vidas Que se están conectando Bendiciones para ti Comenta Pregunta según la Biblia Que nosotros tratamos Queremos contestarte Según la Biblia Saludos apóstoles De mi parte De mi esposa Y de mi persona Un abrazo fuerte Bendiciones para ti Rubén Un abrazo Bendiciones Podemos aclarar Ahora la pregunta Que me hiciste Suéltala aquí en vivo Para suéltala un ratito ¿Puedo hablar del yugo desigual? Liber Voy a hablar del yugo desigual Ok El yugo desigual Es un punto muy triste Que está sucediendo Dentro de las iglesias ¿Dado por qué? Por dos razones El cristiano de hoy en día No aguanta estar solo Tiene un problema No sé ni cómo decirlo Voy a decirlo jocoso Gasto intestinal Para que suene un poco jocoso Y no ofender a nadie El problema de la gente Hoy en día Es que no puede estar solo Entonces si están solo Están buscando pareja Como locos por ahí Y son cristianos Que no pueden esperar En el tiempo de Dios Y lo triste es Que no saben Que el yugo desigual Está dentro de la iglesia Y fuera de la iglesia En ambos lugares En ambos lugares Está el yugo desigual Escuchaste En ambos lugares Tanto Fuera de la iglesia Como dentro de la iglesia Usted puede tener Una pareja Ahora mismo Un novio Dentro de la iglesia Ahora mismo Usted puede tener Un novio Un novio O una novia Y usted Usted puede estar En un yugo desigual Porque ¿Qué es un yugo desigual? El yugo desigual Se constituye En aquello Que no te ayuda A tu caminar O hacer lo correcto Hacer lo correcto Delante de Dios Dice Si no me mandas el siervo Voy y lo busco Así mismo es Así mismo es El problema de hoy en día Es que no saben esperar Entonces quieren tener Una relación Corriendo Los matrimonios Hoy en día Los matrimonios Hoy en día Digo No sé Es muy Es muy delicado Tocar este tema Lisbeth Ya que Los matrimonios De hoy en día Se están dando Que se conocen Tres meses Cuatro meses Y a los seis meses Ya se casan Entonces ¿Qué podemos decirte? El yugo desigual Es algo tan Tan fuerte Que está sucediendo Hoy en día Que tú lo ves reflejado Cuando Ese matrimonio No dura ni un año Y en un año Se divorcia El yugo desigual Es un punto Muy importante Yo te voy a enviar Un estudio bíblico Que yo hice Sobre el yugo desigual A través de La página de YouTube En nuestra página de YouTube Aquí te voy a poner el link Ahí está nuestra página de YouTube Te voy a enviar el link Por aquí Que yo lo puse por aquí El yugo desigual Déjame buscarlo Y te lo voy a enviar Mientras estoy aquí Te lo voy a enviar Por inbox Así que Usted pregunta Y nosotros Contestamos Según La Biblia A ver Si está por aquí Liciones para ti Los que se están conectando Por favor Aquí está El yugo desigual Lisbeth Te voy a dar link Escríbeme tu nombre Por favor Escríbeme Escríbeme de nuevo Lisbeth Por favor Escríbeme tu nombre A ver como te puedo conseguir En Facebook Para poder enviarte El link Del yugo desigual Los que se están conectando Por primera vez Bendiciones Necesito que me comenten Si están conectados Su nombre De donde nos ven Para así poder Saludarlos Ya que estamos trabajando Una nueva Aplicación De nosotros Así Una nueva aplicación Que estamos trabajando Para poder transmitirle En una mejor calidad Los videos Así que Aquí dice Dice Existen los apóstoles Los apóstoles Apóstoles Quería decir más bien Apóstoles O el título apóstol Dígame con base bíblica Por favor Ministerio Lugar Santo Que te lo diga Con base bíblica Bueno Vamos entonces Usted está ready Usted está ready ¿Cuánto? Yo quiero ver Por lo menos Si hay Si hay aquí Si hay aquí De los que me están viendo Si por lo menos Hay 10 10 amen Aquí corrido Yo te voy a ver Yo voy a profundizar contigo Con 10 amen Yo profundizo contigo Lisbeth Santiago Te voy a enviar Ahora mismo el link Déjame buscarte por aquí Lisbeth Santiago Lo ves ahorita No lo ves ahora No lo ves ahora Por favor Lo ves después Quédate con nosotros Conectado aquí Así que Ahí te lo envié Si por lo menos Tengo 10 Amén Aquí te voy a contestar Ministerio Lugar Santo Con base bíblica Y espero Que puedas dormir esta noche Así que Después de la contestación Un abrazo para ti Que eres nuevo en la página Bendiciones para ti Escríbenos de donde Nos estás viendo Es sumamente importante Para nosotros Poder saludarte Y el país que te encuentres El estado donde estés Y poder ser de bendición Para ustedes Así que Así que No sé si me Aquí vamos a ver Vamos a ver cuántos Amén hay Uno Dos Tengo aquí Uno Dos Tres Cuatro Por lo menos Diez Cuatro Aménes Tengo por ahí Cuatro Aménes Tengo Tengo cuatro Aménes Vamos a ver A ver cuántos Aménes Tengo por ahí Cuatro Bendiciones Jeriza Vegas Bendiciones para ti también Por lo menos Con Diez Aménes Le contesto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Me falta uno Con un amén más Te contesto Pero bien fuerte Te voy a contestar Amén Diez Aménes Aquí están los Diez Aménes Bueno pues Vamos a profundizar Vamos a profundizar Vamos a ponerlo por ahí Para que esté ahí Apóstol José Negrón Amén Mi gente Quiero decirle algo El apóstol Pablo El apóstol Pablo El cual tuvo sus problemas Con el apóstol Pedro Es que porque Eso es lo que la gente No quiere mencionar El cual tuvo el problema Con el apóstol Pedro Porque el apóstol Pedro Quería comer con los judíos Y después mandarlo a judizarse A hacerse la circuncisión Cuando Bendiciones para ti Nilsa de New Britain Cuando el apóstol El apóstol Pedro Comía con los judíos Y después se iba Y comía con los gentiles Y después quería que Hacer que los gentiles Se judizaran El apóstol Pablo Se molestó Y dijo Ahora tú quieres hacer Lo que te da la gana Sin embargo Quieres hacer que los judíos Sean judíos Y que los gentiles Se judaicen contigo Mientras tú estás En los mejores De los dos mundos El apóstol Pablo Lea bendiciones para ti Un beso para ti Un beso para ti Para Lelo El apóstol Pablo Levanta una carta Y dice Yo soy el último apóstol Escogido por Jesucristo Llamado por Jesucristo Tengo una pregunta Mi pregunta es la siguiente ¿Qué significa apóstol? Vamos a ver que valiente me contesta Porque ahora soy yo El que voy a preguntar ¿Qué significa apóstol? Dime A ver quién alguien me contesta Dígame alguien aquí Porque ahora me tocó a mí Preguntar ¿Qué significa apóstol? Estoy esperando La contestación de alguien Vamos a ver ¿Qué significa apóstol? Aquí estamos Vamos a ver Si te estás conectando Por primera vez Escríbeme Para saber que estás conectado Estamos trabajando Una nueva aplicación Una nueva Nuevo formato Que estamos trabajando Para poder así Servirte De bendición Para tu vida Así que dime ¿Qué significa apóstol? A ver si hay algún valiente Aquí que sabe Lo que significa apóstol Porque tenemos Una polémica muy fuerte Ajá ¿Pero qué significa? Porque dice apóstol Del griego Ajá ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? Lo que queremos saber Es qué significa Alguien que sepa Qué significa El nombre del apostolado No ¿Qué significa? Apostolado Apóstol ¿Qué significa apostolado? Un mensajero Enviado En pos de sí Eso es un apóstol Gracias Rango de nivel Bajo Ya en el tiempo de Jesús No, 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 no Significado bíblico Por favor Un significado bíblico Apóstol Significado Enviado 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 Ahora Ahora muy bien Tengo otra pregunta ¿Qué significa obispo? ¿Qué significa obispo? Están hablando biblia Pues vamos a profundizar un poquito En la biblia ¿Qué significa obispo? Obispo ¿Qué significa obispo? ¿Qué significa obispo? Apóstol enviado ¿Qué significa obispo? ¿Qué significa obispo? Un enviado Ajá Dice Que propaga o divulga una idea Una doctrina específicamente A la fe de Cristo Claro Gracias pastores de aquel Eh Merci Márquez Bendiciones para ti Un apóstol Creo que uno tiene una misión Claro Una misión para Dios Exactamente Aquí estamos bien Dice Ajá Dice aquí Un enviado obispo Supervisor Ajá Entonces allá vamos Vamos allá Vamos allá Entonces mi pregunta es la siguiente ¿Por qué La iglesia católica Ha cogido Ha cogido Ha cogido El nombre obispado Y lo ha hecho de ello Cuando el apóstol Pablo Le dice a Timoteo Buena cosa has pedido Obispado ¿Por qué obispado? ¿Por qué obispado? Porque el apóstol Pablo Pablo se cansó De que la gente Lo estuviese criticando Porque el apóstol Pablo No cumplió los requisitos De Jesús Como apóstol Hello Él es una excepción En los apóstoles El que sabe El que sabe Biblia Sabe que eso es Muy claro Y en español El abortivo Pero ¿Qué sucede? El apóstol Pablo Si levantó Supervisor Supervisor A pastores Mi gente Es lo mismo Que el apostolado El obispado Y el obispado El apostolado Y el obispado Es lo mismo Mi gente El apóstol Pablo Le puso Obispado Para sacarse De encima A los fariseos Que lo criticaban Diciendo Que él no tenía Los requisitos Cumplidos Para ser Un apóstol Por eso Cuando usted busca Búsqueme por favor Búsqueme ¿Quién era Bernabé? Alguien que me busque ¿Quién era Bernabé? Por Dios ¿Quién era Bernabé? Alguien que me diga ¿Quién era Bernabé? ¿Quién era Bernabé? ¿Quién fue Bernabé? Un hombre De tanto dinero Que el apóstol Pablo Lo tomó Y lo hizo de él Mira Bernabé Amado No es lo mismo Quizás para ti Pero La Biblia es clara Con eso Y yo no No voy a discutir Contigo Pero Es lo mismo Que hoy en día Misionero Mi gente Cinco ministerios Constituyó el maestro Y el misionero No estaba ahí El misionero Es el apóstol El que va Y levanta ahora Que crea Crea una estructura Apostolado Cuando tú le buscas La definición De hoy en día Bernabé Apóstol de Pablo Gracias Bernabé Fue un apóstol De Pablo Fue un apóstol De Pablo Por eso ¿Por qué le puso Obispo? Porque como tampoco Cumplía los requisitos Fueron apóstoles De Pablo Pero Para no quizás Entrar en Contiendas Y sacarte quizás De tu La de tu núcleo ¿Verdad? O de tu Acceso De lo que tú Estás hablando Es muy importante Que tú entiendas Muy importante Que tú entiendas Una cosa Que Bernabé Era millonario Dejó todo lo que tenía Por Cristo ¿Sabes? Estamos hablando Que la palabra Apostolado Hay mucha gente Hoy en día Que la tiene Mal Muy mal Muy mal Hay gente hoy Que está utilizando Esta palabra A su conveniencia Y está sacándole Dinero a la gente Entonces Es muy Muy Podemos debatirlo Cuando quieras Mira Amado Cuando tú quieras Podemos debatirlo Simplemente No puedo Debatir algo Con una persona Que no cree Lo que dice la Biblia Porque si no crees Lo que dice la Biblia No me estás creyendo No estás creyendo Lo que dice el Obispado Cuando tú buscas ¿Por qué el Obispado La Iglesia Católica Se apoderó de él? Se apoderó de él Porque quiso hacer Con el Obispado Y poner al Papa Hello Y poner al Papa Para hacerse cargo De la Iglesia Católica Cuando la Iglesia Católica No fue la primera Fundamentada Sino fue la Cristiana Que la Cristiana Le levantó Pedro Después de los hechos Bueno pues Si Si piensas Que estamos mal Vaya a la Biblia Mi hermano Creo que Esto no es un espacio Para contienda Y creo que Lo estás haciendo Con toda la intención Ya que Te acepto en la página Porque me estás escribiendo En mi inbox personal Para preguntarme de algo Pero si usted no está de acuerdo Pues entonces No tengo problema con eso La Biblia registra Que entonces Ni el apóstol Pablo Puede ponerse como Apóstol Se puede poner como apóstol Como apóstol Porque para cumplir Los cinco ministerios Para cumplir El requisito apostolado Tuvo que haber caminado Con Jesús Y él no estuvo ahí Pero como él Más bien dijo Yo soy abortivo Él levantó El levantó El obispado Timoteo Buena cosa Has pedido Obispado Y da las características Del obispado Escuchaste Da las características Del obispado Marido de una sola mujer No contendioso No pendenciero Y por ahí comienza a hablar De lo que es el obispado Y cuando busca las características Si lo estás haciendo Para discutir Pero no te preocupes Te amamos Te seguimos Te acaspetando Pero la Biblia es cara Es más Ahí pusieron hasta un versículo Yesenia lo puso por ahí Pon el versículo completo Para que lo lea ¿Verdad? Porque no es Encontramos otros apóstoles Como Andrico Como hoy Entonces Vamos a leérselo Vamos a leérselo Para sacarte de duda Para sacarte de duda Porque es que no queremos Este espacio No es para contienda Creo que lo amas Creo que lo amas Interpretado Aquí pusieron Vamos a leértelo primero Porque es que No quisimos profundizar Tú sabes Para no Entrar una contienda Contigo Porque eso no es lo que No queremos Pero imagínate Ay Dios Pero imagínate Ay Dios Imagínate Vamos a dejarlo ahí Seguimos preguntando Mi gente Seguimos preguntando Seguimos preguntando Porque no queremos Continuamos con otra pregunta Para los que están Conectándose por primera vez Gracias por conectarse En preguntas y respuestas Usted pregunta Y nosotros contestamos Según la Biblia Todo el tiempo Estamos hablando De que no queremos Hacer Preguntas Que tengan que ver Con doctrinas Para no faltarle Respeto A alguien Y Verdad Silvano Que la gente No lo conoce No sabe ni quién era Silvano Silvano es el mismo Muy estimado Entre los apóstoles También como fueron Antes de mí En Cristo Si por ahí podemos Hablar un sinnúmero de cosas Pero no queremos Tocar ese tema más nada Creo que si Con toda honestidad Y se lo voy a decir Y lo voy a decir Hasta sin miedo aquí Y a los que se molesten Conmigo les pido perdón Pero el que no cree En los cinco ministerios Hoy en día No cree en el ministerio de Jesús Porque quien constituyó En los cinco ministerios Pues Jesús Puso maestro Profeta Evangelista Pastores Y apóstoles Así que Adicional de que El apóstol es un maestro Para que usted lo sepa Porque es el que enseña El que educa El que va a un lugar Donde no hay nada Levanta Crea Crea estructura Crea pastores Crea ministros Crea evangelistas Crea Y arranca Y se va Lo que hoy en día Está haciendo un misionero ¿Verdad? Que el misionero Eso vino a que ser Después El que haga preguntas Que sea porque Quiere una respuesta No porque No porque sepa la respuesta Si quiere aprender Gracias pastor Gracias Gracias pastor Recuerden que este espacio Es para poder contestar Preguntas Para que tú crezcas No preguntas Para Crear Dimas y directas Ese no es nuestro No es nuestro No es nuestro estilo Por favor Así que Los que se siguen conectando Estamos aquí Vamos Preguntas Nosotros respondemos No es nuestro estilo Así que usted pregunta Nosotros respondemos Según Contestamos Según La Biblia Así que ¿Cuál es la próxima pregunta? Vamos allá Vamos allá Ajá Si quiere decir que entonces Tampoco crees en las lenguas Porque el apóstol Pablo dijo Que el que no hable Que el que habla lengua Si no tiene un intérprete Mejor que se calle Que se la guarde para sí mismo Que también dijo El apóstol Pablo También dijo Se oye Si se oye El apóstol Pablo También dijo Que si no hay un intérprete Mejor que mira Se pone un sip Así que imagínate Tanta gente por ahí Hablando Doscientos disparates Y dicen que Dios me dijo Con todo respeto ¿Verdad? Creo que no es Que veo Que la intención que tiene No es la correcta Y este espacio No es para eso Aquí vemos gente Salida y saludable Dispuesta para responder Las preguntas Si a usted no le gusta Este espacio Con todo respeto Y no cree En el ministerio apostólico ¿Verdad? O puedes Voy a hablarte De la apostasía ahora Lizbeth Con todo respeto Te respetamos Pero imagínate ¿Qué podemos hacer? Apostolado Apóstoles Es lo mismo que obispo Y obispo Es lo mismo que supervisor Líderes de iglesia El que está encargado O un presidente De un concilio Es lo mismo Lo que pasa es que En el tiempo Le cambian los nombres La iglesia pentecostal La conoce como Presidente de concilio La iglesia rajatabla RT La conoce como Los misioneros Que son los que abren obra La iglesia católica Los conoce como obispos La iglesia reformada Los conoce como obispos Obispados Y otras iglesias Más de reinos Por lo que conocemos Como apóstoles Pero es lo mismo Le respondimos Y no tan solo Le dimos versículos bíblicos Sino que le dimos Un montón de versículos bíblicos Inclusive hasta los que Están viendo aquí mismo También te han contestado Varios versículos bíblicos Pero continuamos Puede hablarme de la apostasía Te voy a hablar de la apostasía Apostasía ¿Qué apostasía? Apartarte de la verdad Apostasía es un Es algo bíblico Es algo bíblico Donde El Señor dijo Que al final de los tiempos Iba a haber una apostasía Muy grande Apostasía es una persona Te la voy a referir En mis propias palabras Para que puedas entenderlo Apostasía es una persona Cuando ha creído en Jesucristo Y en el ministerio de Jesucristo Y predicó Jesucristo Y ahora está predicando Otro evangelio Por ejemplo Podemos utilizar personas Que sean evangélicos Creyentes Pentecostales Evangélicos Creyentes Whatever sea su doctrina Que prediquen a Cristo ¿Verdad? Dentro del núcleo De la doctrina Y luego de eso Se vayan entonces A predicar en contra De lo que predicó Cristo O en contra De lo que decían Ante eso Es apostasía Apartarte de la verdad Así que hay muchos apóstatas Hoy en día Predicando otra cosa Que no es de Cristo Y Pablo dijo A utilizar el apóstol Pablo También voy a volver A utilizarlo Que el apóstol Pablo dijo Que si viene un ángel De otro cielo Del cielo Hablar otro tema Otro evangelio Y se constituye Anatema Se constituye Anatema La Biblia también Se habla de dos apóstoles Y la Biblia No identificó sus nombres Bueno imagínate ¿Qué podemos decir? Dios conoce todas las cosas Y pues si usted no lo sabía Se lo voy a dar Ahora la iglesia Pentecostal Y lo llama Obispo General Gracias Omar Hay muchas cosas por ahí Le tienen 200 millones De nombres Muchachos Hoy en día Gente lo que queda Es título Yo tengo Mi motivo Muy personal ¿Verdad? El cual Porque tengo este nombre Y el porque el Señor Nos ha llamado Si tú quieres alguna evidencia Pues entrate a mi página Te la voy a poner aquí Ahí está En mi página de YouTube Hay muchos videos Hablando sobre el tema De esto Que Dios me ha hablado Públicamente No los he pedido Pero Dios conoce todas las cosas Ahí están Así que sigue Dale follow a la página Dale seguir Suscribirse a los canales A las activaciones Activa las notificaciones De la plataforma Y recuerda que estamos aquí Para servirte Contestando unos cuantos minutos más A ver si hay otra pregunta Apostasía Persecución Salida Engaño Estoy en el apartado De la verdad Yes Eso es lo que está sucediendo Hoy en día Mucha gente predicando Un sinnúmero de cosas Y que te puedo decir Dios nos llamará a cuenta A todos Definitivamente Que Dios nos llamará a cuenta A todos Y cuando estemos En el reino de los cielos Dios nos llamará a cuenta A todos Lo que pasa es que Estamos viviendo Un evangelio Que queremos hacer Lo que queramos A nuestra manera A nuestro estilo Y a nuestro gusto Así que Otra pregunta La siguiente Contestamos la siguiente pregunta Vamos ¿Quién dice yo? Siguiente pregunta Vamos Siguiente pregunta Hay alguien más aquí Que quiera preguntar Estoy sacando un tiempo Para compartir contigo Dentro de mi jornada diaria Y un poco Llena de trabajo Quiero compartir contigo ¿Se ve bien esa tecnología? Alaba Miguel Estamos probando ¿Viste cómo se ve ahora? Yo me veo Hasta más lindo Mira Hasta más lindo me veo Así que ¿Qué te puedo decir? Me veo hasta más lindo No estoy para tanto Tranquilo Estamos probando aquí Probando Apóstoles Si ponemos versículos Y no terminamos Muchachos No terminamos Cambien el tema De los apóstoles Por favor Que yo creo que Hasta la vida Que estaba haciendo preguntas Se fue de aquí Del live Imagínate Así que por favor Otra pregunta Vamos Luis Morel Pastor Bendiciones Un abrazo A ti y a tu esposa Bendiciones para cada uno De ustedes Vamos Pregunta Según la Biblia Y nosotros respondemos Si tienes alguna inquietud Este es el momento De tu preguntar Y que nosotros Te contestemos Según la Biblia Y por favor Si me estás viendo Por primera vez Quiero que comentes Ya que estamos trabajando Con una nueva tecnología Y no sabemos Las personas que se conectan Hasta que no nos escriben O hasta que no nos comentan Así que auméntame Para que puedan ver Las peticiones que tenga En medio de los videos Bendiciones a Apóstoles Le amamos Te amamos Mira Te amamos Miguel Te amamos Por ahí está mi amada esposa También Podemos utilizar El término también Verdad La misionera De la casa Señor Que prenda Esa es la jefa La jefa Del ministerio Yo soy el jefe Pero ella es la jefa Un hombre Sin una ayuda Idonia Mi gente Es un fracaso Así que Qué bueno que estás ahí Qué bueno que estás ahí Y espero que sea de bendición Pastor hoy me enviaron Un video sobre la Navidad Me gustaría Que pudieras hablar Algo sobre eso Qué quieres que te hable de la Navidad Qué quieres que te hable de la Navidad Que ha sacado Toda la vida ha sacado de contexto Y que el árbol de pino Que el árbol de la Navidad Gracias para ti Bendiciones Walter Que si el árbol de la Navidad Es del diablo Mi gente Eso no tiene que ver Ni con la Navidad La Navidad es americana Y eso es una tradición De otro país Por favor No saquen fuera de contexto Total Y se le adoraba al árbol No a los adornos Y se le ponía Oro y plata No se le ponía Bolitas de Navidad Eso es una cultura americana Esto ni hispano es Mi gente Eso ni hispano es Ni para nosotros Ni para los boricuas Ni los dominicanos Ni los panameños Ni para ninguno Para nadie muchacho Para nadie Eso no tiene que ver Nada con nosotros Si uno habla lengua Y no hay intérprete Debe de hablársela Bueno La Biblia dice El apóstol Pablo dijo Que si tú hablas lengua Si hablas lengua Si hablas lengua Te edifican a ti mismo Pero cuando tú vas a dar Un mensaje En lengua O Dios te da una palabra Y tú estás ¿Verdad? Manifestando el don de lengua Ey El don De lengua Y como es un don No lo tiene todo el mundo Escuchaste bien Eh Eh Che 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 Esto es un don Si la lengua Larga es del diablo Eso es cierto Es un don No lo tiene todo el mundo Como utilizan concilios Que dicen que si no hablan En lengua No pueden ser ministros O no son de Dios Esto es un don No todo el mundo Tiene el don de lengua Escúchalo bien Adelamato Bendiciones El árbol de navidad No tiene que ver nada El árbol de navidad Con esa doctrina Que dicen por ahí Estaban en el antiguo testamento Y eso no tiene nada que ver nada Con el árbol de navidad Y por si usted no lo sabía Hasta Santa Claus era Era apartado Mi gente La historia de Papa Nicolau Era que él era un apartado Un creyente apartado Así que Eh Por favor Te puedo probar en público Que estás herado Dios mío Pero y quien es esta persona Me puedes probar en público Que estoy errado Ay Dios Puede una persona Ser malvada Toda su vida Y el hecho de su muerte Se arrepiente Puede ser salvo Por ejemplo Hilder Osama Bin Laden Husein Si hubiesen arrepentido En el último momento Puede ser salvo La Biblia dice Que el que se arrepiente De corazón Escúchame bien El que se arrepiente De corazón Porque un corazón Muy guiado Dios no lo rechaza Y si se arrepiente De corazón Hablando sobre las lenguas Este es un tema El cual Eh Este es un tema El cual Es un poco delicado Ay Dios mío Porque hay dos tipos De lengua Está la lengua Angélica Y la lengua humana Entonces Cuando hablamos La lengua humana Son los dialectos Para las personas Que están aquí Por ejemplo Eh Sheila Voy a contestar Primero las lenguas Para luego contestar Sobre el árbol de navidad La lengua humana O las lenguas Se dividen en dos Están las lenguas Las lenguas angelicales Y las lenguas humanas ¿Cuál fueron Eh ¿Cuál fueron las lenguas Que se vieron en la torre de Babel? Las lenguas que se vieron En la torre de Babel Fueron lenguas humanas Por ejemplo Las lenguas que se vieron En el aposento alto Cuando recibieron El bautismo del Espíritu Santo También fueron lenguas humanas Por eso que yo comienzo Hablaron este idioma Aquel idioma Aquel idioma Aquel idioma Ahora Cuando hablamos en el Espíritu Que estamos hablando Lenguas en el Espíritu Si no hay un intérprete Usted no puede dar un mensaje En lengua Si no hay un intérprete Si no hay un intérprete Usted no puede Hablar O darle un mensaje A la iglesia en lengua Si no hay un intérprete Tiene que haber un intérprete Alguien que te conoce Un enviado A sacarte O sea que eres un apóstol Que viniste a sacarme Del error a mí Porque es un enviado Pastor Personas que vendrán A ser como los fariseos Tentaban a Jesús Por sus preguntas intencionales Eso es cierto Aquí me preguntaste Y te contesté Hay dos tipos de lengua Está en la lengua humana Y en la lengua angelical Yo he vivido varias experiencias Y personas que han estado alrededor Conmigo Que han ido a misiones Donde me han visto levantar obras Me han visto hablar En diferentes idiomas Porque me han visto hablar En diferentes idiomas Por ejemplo El dialecto de Dios mío Hace seis meses atrás Tuve una persona como tú Dentro de las plataformas sociales Fueron dos personas Y lo que hice En seis meses atrás Lo voy a hacer de nuevo Tan pronto termine este video Esta transmisión Te voy a despedir desde ahora Porque te voy a sacar De la plataforma social Porque veo que lo que estás haciendo Es tratar de Con tus contestaciones Y preguntas intencionales De tratar de Molestar O quizás de faltarle Respeto a esas personas Lo voy a hacer de esa manera Así que Si ves que ya No te voy a tener En las plataformas sociales Pues ya tú sabes Que no vas a estar más aquí ¿Sabes por qué? Porque personas como tú Son las que están dañando El evangelio Son infelices No tienen amor No viven lo que dice La escritura Simplemente predican Una doctrina que le enseñaron Y defienden más La doctrina Que al mismo Jesús Cuando tú tengas Las bendiciones para ti Isaac Cuando tengas la oportunidad De sacar a alguien De un espíritu de error En la calle Donde antes fue prostituta Y ahora es Líder en mi congregación Cuando antes fue un adicto Y hoy en día Es un líder En mi congregación Cuando Lo viste meterse droga Y lo sacaste de la calle Inyectarse eroina Y sacarlo de la calle Cuando veías que No simplemente consumía Ni un solo Ni una sola onza Sino que Traficaba con Cuatro Cinco kilos De droga Y hoy en día Son líderes En congregaciones Personas como tú Lo que hacen Es dañar el evangelio Este mensaje Es para ti No dañen más El evangelio Si usted es una persona Totalmente infeliz Que simplemente Está buscando Lucrarse De otras personas O tratar De coger Pautas Con otras personas Creo Creo Que esta noche Debes de arrepentirte Y espero en el Señor Que el Señor Tenga misericordia de ti Porque todos los que me conocen Todos los que me conocen Personalmente Saben Quien soy yo Y saben Lo que el Dios del cielo Hace por pelear Por este que está aquí Porque No soy El más grande Pero si hay algo Que te voy a decir Yo no me salgo De la línea De la Biblia Así que No simplemente Escribo Te amo En Cristo Nosotros Demostramos El amor De Cristo Que son dos cosas Distintas Así que Espero con toda honestidad Que esta noche Puedas orar Y puedas Tener un arrepentimiento Genuino No Un arrepentimiento De boca Sino un arrepentimiento De corazón La Biblia dice De labios me honran Pero su corazón Está lejos de mí Así que Como me escribiste Un aguijón Alguien que viene A sacarme De mi error Que el Señor Te bendiga Y que tenga misericordia De ti Para que así Puedas entender Realmente Lo que dice la Biblia Porque no sé Lo que tú has hecho En tu vida Pero un ministerio No se carga de nombre ¿Escuchaste? Porque gente como tú Si se hubiese encontrado Al Rey David hoy Quizá Ni predicaba En su iglesia Pero para adelante Contestando la pregunta Gracias a Angélica Que escribió Y a Yesenia Que escribió Donde se encuentran Los dos tipos de lengua Bíblicamente Pues sí Ahí estamos Contestando Tu pregunta Es muy importante Recoger el desorden Que hay dentro De las congregaciones Ya que este desorden Está malinterpretando Por cuenta De este Este desorden Que está haciendo Que está viendo Todo el mundo hablando Lengua en disparate Cuando Es muy importante Que entendamos Cuando hay una manifestación De su Espíritu Santo Nadie tiene control Pero cuando se le va a dar Un mensaje A una persona Cuando se le va a dar Un mensaje A una persona Tiene que haber un orden Por eso es muy importante Que cuando tú vas a dar Un mensaje A una persona Este accesible al oído Para que la persona Pueda escuchar el mensaje Y pueda Poder atesorar La palabra Que Dios le está diciendo Si la persona Perdón Va a hablar un mensaje En lengua Es muy importante Y muy setero Y muy necesario Que la persona Tenga un intérprete Cuando se vaya a hablar En lengua Cuando se vaya a manifestar Algo en lengua Así que Doy gracias a Dios Por cada uno de ustedes Voy a contestar Dos preguntas Tres preguntas más Hasta las 12 y 30 Y me voy Así que Estamos aquí en vivo Quiero que nos Sigas en todas Las plataformas sociales Facebook Aquí lo tienes José Negrón Apóstol José Negrón Y Me tienes por aquí También en Youtube Apóstol José Negrón Búscame Por todas las Plataformas Sociales Así que Estamos aquí Para contestarte Contéstame Por favor Los que se están Conectando por primera Oje ahora Es necesario Que me escribas Para saber Que estás conectado Para saber Que estás conectado Y Poder saludarte De donde nos ves De donde nos ves Así para poder saludarte Así que Bendiciones para Ajá Ay santo Ay de que Él se encuentra Uno con cuatro cosas Que hacemos Muchacho Así que Vamos Estamos aquí Hasta las 12 y 30 Pregúntan Nosotros contestamos Y no se preocupen Tranquilo Hable del arbolito El arbolito Mi gente El arbolito de navidad Vamos a hablar del arbolito El arbolito de navidad No tiene que ver nada Con la doctrina Cristiana No tiene que ver nada Con el Con el acontecimiento Si las iglesias Verdad O por ejemplo Nosotros como creyentes Nosotros como creyentes Celebramos Y como nosotros Hispanos Hispanos El hispano Celebra Por lo menos el dominicano Y el puertorriqueño Lo celebra Que pone Los arbolitos Que pone El nacimiento Que pone todo este tipo de cosas Pero realmente Nada de esto afecta Con toda honestidad Creo que tú tienes que enseñarle A los niños La importancia De tener a Cristo En nuestro corazón Primero Y quiero explicarle algo Sobre la Navidad Bendiciones para Carmen Cardona Desde Jacksonville, Florida Bendiciones para ti Quiero explicarte algo El hebreo No celebra cumpleaños El hebreo no celebra cumpleaños Los judíos no celebra cumpleaños Por eso no se sabe La fecha específica Que nace Jesús Cuando lo vamos Y lo buscamos En el calendario hebreo Aparentemente Es como para abril Como para abril Entonces Entonces Es muy necesario Que entiendas eso Ese punto de vista Así que nosotros Celebramos Lo que es Navidad Para nosotros Para compartirla en familia Más bien el hispano Por lo menos el puertorriqueño Yo soy puertorriqueño Tengo cara de árabe Pero soy puertorriqueño El puertorriqueño celebra más Lo que es El compartirla en familia El pasarla bien Celebramos ¿Verdad? O lo simbolizamos Más bien Lo más bien Lo simbolizamos Como un Un acto simbólico Para unir a la familia Si somos judíos O somos cristianos Pues muchos de ustedes En el elemento de candelero Chofal, el manto Y el No son los panos Es otro Pero imagínate ¿Qué hacemos? Hay gente que quiere ponerse El 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 manto Y pues ¿Qué vamos a hacer? Pero déjame continuar acá Con la pregunta del arbolito Así que Usted ponga el arbolito en su casa Si usted Lo quiere poner Póngalo en su casa Yo lo tengo en mi casa Y le tengo regalito A mis niñas Y mis hijas ¿Verdad? Claro está La grande Que tiene cinco años Ya que tiene conocimiento Pues uno se le explica Que esto es una Una cultura en la tradición Pero que realmente ¿Verdad? Papá Noel O Santa Claus No existe Simplemente eso fue una cultura Y una tradición americana El cual lo celebra Estados Unidos Y nosotros pues Celebamos en familia Pero eso Cada familia Le hace la conexión A sus hijos Y le enseña a sus hijos Pero como hoy en día No le quieren ni enseñar a los hijos Y deja que el Facebook le enseñe O que YouTube le enseñe Pues eso más bien La gente le saca punta a todo Mi gente La gente le saca punta a todo Nosotros no somos judíos Nosotros El judío no come lechón Y tú te jaltas de lechón El judío no come pastel Y tú te jaltas de pasteles Así que ¿Qué vamos a hacer? Así que Vamos a ver qué pasa Alguna otra pregunta que tengan Nos quedan ocho minutos Y nos vamos Bendiciones para cada uno de ustedes Gracias por estar conectados Vuelve y le digo Dale like a la página Follow Sigue la página Activa las notificaciones Vete a YouTube Tan pronto termine este video Y por favor Conéctate con nosotros En YouTube también Para que puedas Estar con nosotros Les voy a poner por aquí Ahora mismo La promoción de los servicios Estamos los martes En el discipulado Los martes en el discipulado A las siete de la noche Los jueves tenemos Ensayo de la adoración Y los domingos Estamos a la una De la tarde Así que Estamos aquí para ti Una tradición Eso es más bien tradición Tú sabes ¿Qué vamos a hacer? Todos los países Tienen tradiciones Cultura Por ejemplo Yo voy ahora para Colombia Si el señor así lo permite Y ya yo estoy estudiando La cultura de Colombia De hecho Mi libro sale ahora Mi primer libro sale ahora Que se llama Un código misionero Y ese código misionero Habla específicamente De lo que es la cultura Dice Lenguas angelicales Ajá El apóstol menciona Ahí puso Ahí el pastor puso Lo que era la lengua Ahí está Gracias pastor Gracias a todos Los que han puesto Sobre la lengua de varón Pero es una cosa Es que yo me he metido En el live Y cristiano Y salgo turbado Desde que lo conocí a usted Veo sus lives Todo Y quedo satisfecho Así que para adelante Pastor Lo voy aprendiendo a amar Amén Isaac Te amamos también Gracias por esas palabras Y Semana Santa Semana Santa Se come pescado Como otra carne Bueno realmente Ministerio del lugar Santo Te voy a hacer una pregunta ¿Alguna vez tú has ido a Israel? Esa pregunta es para ti ¿Alguna vez tú has ido a Israel? Una pregunta para ti Muy importante Debemos utilizar las palabras Declarar O decretar Antes de contestar Esa palabra Voy a contestarte La pregunta que me hiciste Semana Santa Se come pescado Pero come otra carne En realidad En realidad Es una costumbre ya Católica El no comer carne En Semana Santa Creo que Si tú quieres hacer Un pacto O algo Con Dios Es personal Creo que tú Debes de dejar Algo Que Creo que tú Debes de dejar Algo Que realmente Tú lo utilices Y te sea Es costoso dejar Como por ejemplo ¿Por qué la Semana Santa No dejas el teléfono? No te metes en Facebook Por una semana Alguien escribió aquí Semana Santa Es un disparate No mi gente Semana Santa No es un disparate Es una fiesta celebrada En las Pascuas Más bien que ese es el nombre Que se utiliza Eso no es un disparate Por favor No digas Carmen no digas eso Eso no es un disparate Por favor Muchacho Dios mío Debemos utilizar Sí o no Contéstame Porque es que tú me preguntaste Muchas cosas Me tocó a mí ahora Preguntarte a ti Ministerio Lugar Santo Esta pregunta es para ti ¿Has ido alguna vez a Israel? Sí o no Por favor Contéstame Porque imagínate Yo me he sentido Que me escribiste ahorita Que tú eras mi aguijón Y yo quiero hacerte una pregunta Para saber Si lo que estás diciendo Es porque piensas O porque simplemente Estás leyendo Un Un libro Un diccionario bíblico O porque tú estuviste allí Y pudiste ver Y te enseñaron lo que era Es cultura A la va Debemos utilizar la palabra Declarar y decretar ¿Qué me escribió? Lisbeth Esas dos palabras Las han utilizado mucho Para sacarlas fuera de contexto Para Yo no quiero mencionar Ni los nombres Porque yo no No acostumbro A mencionar Nombres de nadie Mucho menos A estar hablando De alguna persona De alguna persona En específico Pero si te puedo decir Que esas palabras Las están utilizando mucho Para hacer pactos Con lo que es la prosperidad Cuando realmente La prosperidad No está en el dinero Sino que la prosperidad Está en el alma En el cuerpo No Te he visto predicar Y lo haces excelente Gracias por el largo principio Gracias por la contestación No Yo tuve la oportunidad De estar en Israel Gracias al Señor Fue una oración contestada Te testifico Orando a las 3 de la mañana Le pedí al Señor Que me diera la oportunidad De viajar un día Un viernes Y ese viernes en la madrugada Recibí una contestación Por un email Que fui elegido Para ser uno de los pastores De ir a Israel Con todo el viaje pago Cuando tuve la oportunidad De estar en Israel Sabes que Compartí con judíos Y los judíos me dijeron Eso que te acabo de decir Aclarado por la Biblia Los judíos No celebran Semana Santa No celebran cumpleaños Nada que tenga que ver Con fiestas Ellos lo hacen Las únicas fiestas Que ellas hacen Son todas las fiestas Del tabernáculo Todo lo que aparece En el Antiguo Testamento Porque ellos se mantienen En el Antiguo Testamento Ok Quiere decir Que ellos No han vivido Una reforma Del Nuevo Testamento Una reforma Del Nuevo Testamento Y ellos no creen En lo que nosotros Estamos haciendo Quiere decir Que ningún judío Tiene iPhone Para que lo puedas Entender en español O sea No están actualizados En el ámbito Bíblico Ellos siguen creyendo En el Antiguo Testamento Así que Contestando la pregunta Sigo para adelante Gracias por contestar Jesús Nos enseñó A conmemorar Su vida No su muerte Y realmente Carmen Jesús no nos enseñó A conmemorar Jesús nos enseñó A vivir la vida Con él Por eso dijo Que yo me voy Yo me voy Pero no los dejaré solos Sino que les enviaré El Consolador Que estará con ustedes Todos los días Hasta el fin Pero aún más allá Semana Santa No es de la Iglesia Católica Mi gente Por favor Aún más allá Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Si no es por mí Aclaro Pastor Morel Semana Santa No es Católico Mi gente No es Católico Semana Santa Son fiestas Bíblicas Mi gente Lo que pasa es Que la Iglesia Católica Se ha apoderado De todo lo que tiene que ver Con Jerusalén e Israel De hecho Es la Iglesia Que se ha apoderado Del lugar santo De la Tierra Santa Israel Por favor Es como me digas a mí ahora Que el Domingo de Ramón Es Católico El Domingo de Ramón No es Católico Esa es una fiesta Utilizada Cuando Jesús y yo Entró En el Pollino Al Tabernáculo Entrando en el Pollino Entrando en el Pollino Hacia dónde Hacia el Templo Cuando entró en el Pollino Hacia el Templo Todo el mundo Estaba a las orillas Con una rama Diciendo Osana El Rey que vive Osana El Hijo de David ¿Me entiendes? Por eso es Que la gente Lo utiliza Como Católico Porque la Iglesia Católica Se ha apoderado De las culturas Y las tradiciones Que habían en Israel Exactamente Pregúntame Pastor Me voy ya mismito Vamos Pregúntame que me voy Lo que pasa Lo que pasa es Que no porque No lo celebramos O no porque No lo hacemos No significa Que no se Hacían La de todo el Señor Exactamente La cena La cena del Señor Se celebra Como lo iba a hacer En conmemoración mía Si porque Lo que estaba Acuérdate Estaba haciendo una cena Le estaba diciendo Lo que iba a suceder Efectivamente Pastor Y de que Como la fiesta De la Pascua Si la Santa Cena Hacerlo esto en memoria Mía Eso nos dijo Jesús Claro Estamos hablando De la Santa Cena Pero No confundamos La Santa Cena No confundamos Con la Santa Cena Con la muerte Y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Son dos cosas Totalmente distintas Porque mi pregunta Es la siguiente Porque si ellos Estaban haciendo La Santa Cena En el Aposento Alto Por si no lo sabía Ellos estaban haciendo La Santa Cena En el Aposento Alto En ese Aposento Alto Habían doce columnas Y en esas doce columnas Estaban doce nombres escritos De doce discípulos Que se iban a convertir En apóstoles Y ninguno de ellos Ninguno de ellos Se dio de cuenta Que una de las columnas No decía Judas Decía Matías Si usted no lo sabía El Aposento Alto Tiene doce columnas Doce columnas Y cada columna Tenía el nombre De los apóstoles Y no estaba el nombre De Judas Estaba el nombre De Matías Dice Ernesto García Bendiciones para ti Eva Rubén dice Yo pasé una experiencia Por primera vez Dios me hizo Para arrepender A una persona Endemoniada Eso me vino Solo para dejar Llevar el Espíritu Santo Porque yo hice nada Solo fue el Espíritu Después de eso Me sentí Con ganas de vomitar Y es normal Y es normal Y débil Si eso es normal Cuando hay una manifestación Demoníaca O estás bregando Con una manifestación Demoníaca Y es tu primera vez Como tú muy bien dices Eso conlleva A una lucha Muy fuerte espiritual Y posiblemente Si tu cuerpo No está acostumbrado Y tu espíritu Está nuevo En todas estas cosas Pues sí puede suceder Y es más Puede suceder más Gracias a Dios Que fue el Espíritu Porque tú podías Caer a esta demonía Tú también Porque muchos dicen Decretas Declaran Y ordenan Esto es una modalidad Realmente Daniel Bendiciones para ti Esto es una modalidad Una Una moda Que se está utilizando Ahora para muchas cosas Creo Y se está sacando Fuera de contexto De lo que Muchos declaran Decretos Que el cielo se detiene Declaran Que las finanzas Se abren Y ordeno Pero Realmente Esto es una modalidad La Biblia nos enseña Que pidamos al Padre Por medio de su Hijo Y creo que Lo más importante Lo más importante Lo más importante Que nosotros debemos de hacer Es irle el secreto En la oración Y dejar que su Espíritu Santo Se manifieste De manera De manera Correcta En nuestras vidas Así que Mira Aquí tengo alguien Que me escribe Aquí tengo alguien Que me escribe Me escribe Bernabé fue el gran colaborador De De Pablo Quien regresó a Jerusalén Tres años después Se convenció Recibió a Bernabé A Apolo Ante los apóstoles Intercesión Para ordenar la aceptación De los restos De la fe A los apóstoles De Jerusalén En su ministerio Tremenda contestación Me escribió alguien Por aquí Muy importante Eso Que De suma importancia Que Cuando vayamos A hablar algo Lo hablemos Con Con los hechos bíblicos Y sobre todas las cosas Respetando Respetando A los demás Es sumamente importante Ya que Ya que Ya no sé Qué le pasa A las personas De hoy en día Hay muchas personas Que sacan Fuera de contexto Todo lo que Todo lo que es la Biblia Así que bendiciones Para cada uno de ustedes A todos los que se conectan Para los que se conectan Por primera vez Necesitamos que Escriban De dónde nos ven Y necesito Que nos comenten Para saber Que están conectados Ya que Estamos utilizando Una nueva tecnología Y no podemos ver Todas las personas Que se conectan Así que Así que Dios revela Y enseña A quien En verdad Busca de Cristo En Espíritu Y en verdad Eso es muy cierto Eso es muy 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 cierto Eso es muy cierto Muy Muy cierto Muy cierto Exactamente Bíblicamente Si hablamos bíblicamente Bíblicamente Nosotros somos Correderos del reino Quiere decir que Nosotros somos reyes Y reinas Muchachos Imagínate Que vamos a hacer Lo que pasa es que No todo se le puede decir A todo el mundo Porque imagínate No todo el mundo Tiene el conocimiento Y después dicen Que tú eres Un que un anatema Así que Creo que Decir de claro Decreto Viene del dicho Que lo Que lo atemos En la tira Así es muy cierto Es pastor Tienes toda la razón Y de que Con eso Dicieron ¿Qué piensa De que hoy Se suban Las pastoras Con pantalones Y maquillaje El altar Y perdone Que me salga Del tema No hay otra pregunta ¿Qué piensa De eso? Bueno Cada iglesia Tiene su doctrina Tiene su creencia La mía Es mi esposa Y sube el altar Con pantalones Yo antes No lo permitía Pero te voy a comentar Norma Antes de que se acabe Este año Va a salir mi libro Que se llama Un código misionero Te aconsejo De que lo compres Ahí yo contesto Porque yo cambié Ahí yo te Contesto Porque yo cambié La doctrina Que me habían enseñado Según la Biblia Así que Creo que Respetamos Respetamos Toda Toda doctrina Pero creo que La gente Está sacando Más fuera de contexto Lo que es El evangelio Y vuelvo y repito Lo mismo que dije Hace unos minutos atrás Creo que la gente Está defendiendo Más la doctrina Que Jesús Así que Eso es muy triste Eso sí es muy triste ¿Qué vamos a hacer? Bueno Cuatro minutos más Y me voy Para poder Bendecirlos De sus vidas Así que Búsquenos en las Plataformas sociales Facebook Dele like Dele encharle a la página Por favor Búsquenos en YouTube También Dele aquí está La página en YouTube Búsquenos en YouTube Suscríbete al canal Ahí puedes ver muchas cosas Muchos estudios Y Muchas Mucha bendición para ti A través de esos videos Así que Puede serle bendición Para ti Así que Exactamente La gente rehúsa Entender que la ropa No salva Exactamente Muy cierto Muy 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 cierto Muy cierto Muy 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 cierto Así aprovecho Los que están conectados Por ahí Si alguien conoce Estamos trabajando En una nueva tecnología Y si alguien conoce Estamos tratando De poder conectar Esta cámara Que nos regalaron Gracias al señor Que es 4K Queremos verla muy bien Si alguien conoce Es una cámara Sony 4K Queremos conectarla Por medio de Wi-Fi O Wi-Fi Por medio de Bluetooth O Wi-Fi Más bien Así que Si alguien conoce Cómo Cómo trabajar con ella Se ve brutal Así que Ella es que es 4K Si alguien conoce Por favor Ayúdenos Con eso Que lo escriban Al inbox Ya que queremos Tener mejor resolución Mejores videos Para poder Vendecir su vida Solo una pregunta Yo le pregunto Que la ropa No se va a sí mismo Vuelven a encadenar Lo que Cristo libertó Cierto Si la ropa salvara Salvarían los nudistas Los hindúes Los musulmanes Mira Los mira Los monjas Los brujos Eso es cierto Si nos apila Todo el mundo Muchachos ¿Qué vamos a hacer? Bueno A las 6.40 Me voy Así que Por favor Que quieras preguntar Ahora Este es tu tiempo Pregunta Contestamos Y nos vamos Me queda un minuto Para poder Retirarme Ya que tenemos Tiempo de oración De intercesión En esta madrugada Orando por los ministerios Por bendecirlos Así que ¿Qué vamos a hacer? Queremos bendecirlos A cada uno de ustedes Y no podemos dejar por alto Así que si tú quieres Ser de bendición Para nosotros Y poder ayudarnos En Colombia Estaremos en Colombia Tenemos un nuevo proyecto En Colombia No nos va ahora En Colombia Si nos quieres ayudar Mira Aquí te voy a dejar El link Por favor Para que nos pueda Siembrar Este ministerio Para Colombia El que sabe Ya que bendecido Este ministerio Sabe que nosotros Les mostramos Todas las evidencias Todo lo que nosotros hacemos Y también En marzo Estaremos en Brasil Bendiciendo la vida De toda esta gente Por ahí Las voy a volver a poner Así que bendiciones Para ustedes Nos estamos yendo Nos queda un minuto Gracias por estar con nosotros No se molesten ¿Verdad? Porque quizás yo En este momento te diga Si quieres bendecir Este ministerio Porque eso tiene que salir de ti Si no lo quieres hacer No nos critique Pero hay mucha gente Que nos ayuda Que nos bendice Con este ministerio Y podemos bendecir a otros Ayudar República Dominicana Haití Ahora Colombia Nuevamente Cuando lleguemos a marzo Vamos a estar en Brasil Son muchas cosas Dice Dice por aquí La religión Llamada Nueva Era Nueva Era Utilizada En mitología De la psicología Universal Elevado al yo Como eje principal O sea Que el humano Es supremo Y tiene la capacidad Y la autoridad De que todo sea Confiesa el poder De la que es la palabra Amén Así que Nilsa Rivera Gracias Antes de finalizar el video Gracias por sacarle De su tiempo personal Para no tener De conocimiento Dios lo cuide Bendiciones para ti Gracias para cada uno De ustedes Que la paz Del eterno Dios Les bendiga Que el Señor Que el Señor Los cubra Que los llene Bendiciones Dios me los bendiga Y que sobre todo La cosa Chalón Chalón Que la paz Del eterno Dios Este sobre ustedes Y que cubra Sus casas De su familia Y de oro Oro para que Su casa Sea llena Del Espíritu Santo Su ministerio Sea un ministerio Poderoso En las manos Y que sobre todas Las cosas Sea lleno No solo Del poder Sino de la sabiduría Del entendimiento Y Escúchame bien Escúchame bien Del amor De Dios Con pudor Y modestia No comparto Libertinaje De hoy en día Solo que Eso es cierto Yo tampoco comparto Libertinaje De hoy en día Así que yo estoy contigo Yo no comparto Libertinaje Todo tiene un orden El orden se llama El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que nos dice a nosotros Cómo debemos de andar Así que Si usted tiene esposo Antes de salir de su casa Dama que me ve Pídale consejo A su esposo Y si usted tiene esposa Por favor Porque no solamente Podemos culpar a las damas Porque el caballero Que se le muestra todo No le deja nada De imaginación a nadie Así que tenga cuidado Y suéltese los pantalones Estos tan apretaditos Que tiene Alaba Porque imagínate Culpa más que las mujeres Nada más Pero los hombres Andan por ahí Más apretados Que nada Así que bendiciones Dios me los bendiga No juzgue a nadie No señale No critique A mí al pueblo Y pida misericordia Para que el Señor Pueda tener Un encuentro Con la gente Que haya llegado A sentir dentro de mí Bendiciones Dios me los bendiga Comparte el video Con la gente